Bueno, resulta que a Juan Tomás Checo le dieron una prisión preventiva sin haber una evidencia seria que lo vinculara. Y no tanto seria, sin ningún tipo de evidencia, porque se actuó con una denuncia de una vecina que dice que a la una fue a un llamado de auxilio. Sin embargo, de la forma que ella narra la historia, es muy improbable que eso sea así. El Ministerio Público no fue objetivo en la investigación porque el certificado médico, el certificado médico dice que la niña no fue tocada e incluso todas sus partes están íntegras. Ahí está el certificado médico. O sea, que la niña no fue tocada ni manuseada. No, no hay rastro de que haya eso ya pasado. ¿Por qué los tres meses entonces? ¿Qué alega el Ministerio Público? Bueno, yo lo que digo es que hay decisiones que se toman por miedo a la justicia y por falta de conocimiento. Porque si analizamos las teorías que ellos plantean, hay una contradicción. Tanto en las pruebas que sustenta la teoría, así como las declaraciones de la supuesta vecina de la vecina que supuestamente escuchó. Pero además, el Ministerio Público no hizo una investigación seria porque cuando a Juan Tomás lo arrestan, fue en su casa a la una de la mañana y Juan Tomás estaba en compañía de su esposa. El Ministerio Público parece ser que saben las aguas que se están moviendo y que con cuestiones así, amañadas, es que ellos pueden lograr una prisión preventiva. ¿Qué medidas fue tomada, licenciado? Prisión preventiva por tres meses. ¿Apelarán ustedes esa decisión? Sí, porque no está fundamentada en derechos y los hechos dicen todo lo contrario de lo que dice el Ministerio Público. ¿Usted es esposa del comerciante? Sí. ¿Cuál es la situación? Explíquenos realmente. ¿Qué fue lo que sucedió? Adiós. Ellos, ellos, primero ellos querían la niña, llevársela y yo hace mucho. La compraban dándole pesito y cosita, comprandole y un día se la llevaron sin permiso de nosotros y el esposo mío se los prohibió de que no volvieran más a llevársela. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son ellos que usted menciona? Niña y la hermana de él, la hermana de ella. ¿Familia de la niña? No, no son familias ni nada. ¿Y por qué ellos siempre se llevaban la niña? Que ellas la compraban, ellas bebían, les cayó en gracia a ellos. Cuando ellas iban allá al colmadito a beber, tres veces a la dos. Y la niña, me cayó en gracia a ellos. ¡Gracias!